Hello, bienvenidos nuevamente a mi canal vieja que viaja, mi nombre es Paula y en esta ocasión les quiero explicar cómo empezar a usar y a viajar con millas, esto es programa de fidelización de las aerolíneas, si ustedes no están usando esto aún y suelen viajar seguido están perdiendo plata, están perdiendo plata, así que en este video quiero contarles cómo empezar a acumular esas millas, cómo redimirlas y también muchas estrategias como por ejemplo cómo usar millas de una aerolínea con otra aerolínea, así que quédense hasta el final del video que doy muchas estrategias y sobre todo qué son las millas para dummies. Viajar con millas son como puntos, como programas de fidelización de las aerolíneas mejor dicho, cada vez que ustedes viajan con esa aerolínea ustedes acumulan ciertos puntos, digámoslo así, esos son las millas como puntos que ustedes ganan por usar la misma aerolínea siempre, o sea usarla constantemente, les ayuda a ustedes a acumular puntos y eso es lo que llamamos como millas. Las pueden usar en varias cosas, entonces las pueden ustedes redimir en otros pasajes que es la verdad la mejor forma de usar las millas, ¿por qué les digo esto? Porque con millas también se puede, digamos, comprar productos, la empresa, pues la compañía se llama Life Miles, por ejemplo la de Avianca, la de Latam, me parece que se llama Latam Pass, ellos tienen un catálogo de productos, entonces ustedes pueden también redimir esas millas en productos, ¿qué pasa? que yo no lo recomiendo, ¿por qué? Porque a veces esas millas piden un montonón de millas para una cosita de nada, o sea un producto súper pequeño piden un montonón de millas, en cambio para pasajes, las millas rinden muchísimo más, entonces yo cuando veo que alguien está comprando cosas con millas, yo soy como, no, no compren, no bote las millas así, le rinde a uno más esas millas con pasajes. Estas millas se pueden redimir de varias formas, como les dije, la más, donde más rinden las millas es redimiéndolas en pasajes, no compren productos con esas millas porque piden demasiadas millas, a veces he visto en serio, el precio de un producto puede ser como tres veces lo que piden por un pasaje con millas, entonces no las gasten en cualquier cosa, gástenlas en pasajes, listo. Y también, ojo, también se puede hacer upgrade para tomar un vuelo, no en clase turista, sino en business class, pueden comprar, digamos, un pasaje turista y pagar con millas el upgrade, o sea que les suban de nivel en el vuelo y entonces así pueden irse en business class pagando clase de turista. Realmente, si no usan las millas, de verdad, muchachos están perdiendo plata, están perdiendo plata porque es que hay gente que no pasa las millas por pereza o porque, no sé, se le olvidó, no sé qué, y eso es plata. Específicamente en mi caso, bueno, yo he usado millas para redimir tanto en vuelos nacionales como en vuelos internacionales y eso me parece importante porque no todo el mundo lo sabe. Tienen que aprovechar esas millas porque las aerolíneas que hacen parte del mismo grupo, digamos, del mismo grupo de aerolíneas que tienen alianza con otras aerolíneas, ustedes pueden redimir las millas de una aerolínea con otra aerolínea que haga parte del mismo grupo. En conclusión, yo, digamos, yo acumulé millas con Avianca y luego las usé con Turkish Airlines porque hacen parte de un mismo grupo de aerolíneas, ¿sí? Que es Star Alliance, entonces el año pasado yo tenía unas millas de Avianca y averigüé, pues me puse a averiguar, ay, pero si son de la misma línea, de la misma, digamos, alianza de aerolíneas, pues tendría que poderlas usar, entonces me puse a buscar y sí las pude usar, entonces eso lo usé en el trayecto de Barcelona a, no, de Estambul a Barcelona y con este método, pagando con millas, pagué solo los impuestos, eso es importante, tienen que saber que tienen que pagar los impuestos, no es que uno totalmente gratis, no, pero los impuestos sí hay que pagarlos y los impuestos de ese vuelo me costaron 40 dólares. Les voy a decir cómo lo hice yo, primero las usé para comprar un pasaje y este año las usé para hacer el upgrade para viajar en business, entonces eso se hace directamente desde la página del programa de millas, en mi caso era Lifemiles, entrar a lifemiles.com o al programa que tengan, Latam Pass me parece que es la de Latam, y lo hacen directamente desde ahí. ¿Cómo se hace? Simplemente eso funciona como un buscador, o sea, les toca cacharrear un poquito la página del programa de millas, pero eso funciona como un buscador de vuelos, entonces uno pone desde dónde a dónde, entonces yo puse, en ese momento del año pasado, por ejemplo, puse Estambul a Barcelona y empecé a mirar fechas, entonces ustedes tienen que tener en cuenta también que las millas son dinero, ¿no? Entonces hay fechas en que piden muchísimas millas, entonces esas fechas evítenlas, y busquen fechas en que piden poca cantidad de millas o menos cantidad de millas, y denle preferencia a esas fechas cuando piden menos millas. Eso es posible verlo en la página misma, ustedes pueden comparar, digamos, todo el mes, entonces uno va mirando, uy, no, aquí no me piden demasiadas millas, entonces esta fecha no. Miran otros días y uno dice, uy, no, si me alcanza, me alcanza, me alcanza, con el saldo que tengo me alcanza de fan, lo compran, lo compran de una. Y así es como funciona. En la oficina de la aerolínea que vayan a tomar, digamos, en una oficina normal o en el mismo aeropuerto, le preguntan a la persona que está en el counter, le dicen, oye, para sacarme a ser parte del programa de fidelización con millas, ¿qué tengo que hacer? Usualmente ellos les dan a ustedes un formulario, entonces ustedes llenan ahí mismo, obviamente hay que ir con tiempo al aeropuerto, ¿no? Si se van media hora antes del vuelo, pues obviamente no van a alcanzar a hacer nada de eso, pero si se van con tiempo en el counter mismo, cuando vayan a tomar el vuelo, pueden preguntarle a la persona, a las zapatas que estén por ahí, oye, quiero hacer parte del programa de millas, ¿qué tengo que hacer? Entonces usualmente uno tiene que llenar un formulario. Normalmente no queda activo directamente en ese mismo momento, pero ellos mismos le dicen a uno que se demora tanto tiempo, y después de tanto tiempo ya puedes ingresar el pasaje, el vuelo que tomaste, y así acumular millas con ese apenas esté activa la tarjeta o la membresía para las millas. Entonces simplemente pregunten en el counter del aeropuerto, hey, quiero sacarme millas con ustedes. Y después cuando esté activa la tarjeta, acuérdense de registrar el vuelo que tomaron para que les empiece a contar las millas ahí mismo. Si a ustedes se les olvidó pasar la tarjeta de millas cuando vayan a agarrar un vuelo, se pueden sacar después, o sea, después, digamos, me parece que es que dan un tiempo, no recuerdo bien cuál es el plazo. Pero yo usualmente máximo dejo pasar una semana después del vuelo, y empiezo a poner todos los datos del vuelo, uno entra... ¿Cómo se hace esto? Uno entra a la página del programa de fidelización. Por ejemplo, con Avianca es Life Miles, con Latam es Latam Pass, entonces ustedes entran y les van a pedir el número de la reserva, nombre, el número de la tarjeta de millas y todo eso, entonces ustedes después del vuelo pueden ingresar esos datos y acumular esas millas, no importa si se les olvidó llevar la tarjeta del aeropuerto, no importa. De hecho, no estoy segura si en todos los programas de fidelización, pero les piden es el número de la tarjeta, no necesariamente mostrar la tarjeta. Tampoco crean que se puede un año después pasar las millas de quién sabe cuándo, no. Así sea un vuelo chiquito, siempre acumulen millas porque todo eso suma. Cuando viajaba mucho por trabajo, siempre me aseguraba de llegar mi tarjeta de millas y pasar las millas, entonces así acumulaba bastante. Entonces si ustedes viajan por trabajo, viajan por lo que sea, acumulen esas millas. Entonces es muy sencillo. O sea, yo realmente tengo un montón de programas de fidelización como con cualquier aerolínea que he probado, porque siempre que voy a agarrar un vuelo, siempre le pregunto como a la chica que está en la fila, le digo, hey, para sacarme programa de fidelización o tarjeta de millas, y realmente no sé si vuelvo a usar esa aerolínea alguna vez en mi vida, pero yo igual saco porque uno nunca sabe, ¿no? Entonces ahí guardo un montón de tarjetas de millas y un montón de aerolíneas. Pero realmente, o sea, como más ustedes pueden sacarle rendimiento a esas millas es usando la misma aerolínea. Intenten usar la misma aerolínea siempre porque así acumula y acumula y es más fácil redimir esas millas. ¿Cómo acumulas millas? Pues cuando tú tomas un vuelo comprado con esa aerolínea, o sea, cuando tú compras pagando directamente con la aerolínea, ahí puedes acumular millas. Entonces cuando vayas a tomar ese vuelo, pasas la tarjeta de fidelización y por ese vuelo te van a quedar tus millas. Esa es una forma de acumular. La gente que tiene tarjetas de crédito específicas con el programa de fidelización o el programa de millas, también acumulan millas comprando con esa tarjeta de crédito. Yo, a mí personalmente no me gusta, pero ajá, si ustedes usan tarjeta de crédito, lo pueden acumular con esa tarjeta y no necesariamente tiene que ser una tarjeta del programa de fidelización. Pregunten en su banco si con esa tarjeta, la tarjeta que ustedes tengan, pueden acumular millas con el programa de fidelización que tengan. Por ejemplo, el programa de Avianca, Life Miles, ellos tienen una tarjeta de crédito propia de Life Miles. ¿Yo qué hago? No tengo, no saco esas tarjetas de crédito. Pero revisen que valga realmente la pena, porque si les cobran más cuota de manejo que lo que uno realmente va a acumular, pues ahí hay que evaluar las dos cosas. Entiendo que la gente que va a las gasolineras y tanquea también puede pagar con una tarjeta específica y acumula millas. Entonces, me parece que es con Terpel las gasolineras que acumulan millas, Life Miles, pero averigüen exacto, tienen que llamar al programa de fidelización que ustedes tengan para ver cómo más pueden acumular millas, pero esas son como las más, las formas más conocidas de acumular, que es viajando con la aerolínea, o sea, pagando ustedes el pasaje y con eso pasan la tarjeta y acumulan millas, comprando con la tarjeta de crédito de la compañía que tengan con las millas, o con gasolineras, etc. Pero otra cosa que les quería decir es que no solamente ustedes pueden acumular millas, a ustedes también les pueden pasar millas, o sea, les pueden regalar millas. Eso es permitido, es posible, el programa de fidelización lo permite y también se pueden comprar millas. Entonces, hay varias maneras, digamos, por ejemplo, si ustedes tienen, no sé, la abuelita. La abuelita tiene yo no sé cuántas mil millas y jamás las usa porque no va a viajar, porque no se va a poner a agarrar eso ni nada. Las millas tienen una fecha límite para usarlas. Entonces, si la abuelita está segura que no va a usar esas millas, esas millas se van a perder al cabo de un tiempo, pues la abuelita les puede pasar a ustedes las millas, o sea, esas millas se pueden transferir, ¿ven? Entonces, de esta forma las millas se pueden usar. ¿Eso es posible? ¿Es permitido? ¿Es válido? Simplemente tienen que preguntar en la compañía con la que estén cómo se hace para transferir millas de una cuenta a otra. Y, obviamente, la persona tiene que estar de acuerdo, ¿no? Lo tiene que hacer la misma persona, el titular de la cuenta de millas tiene que hacer esa transferencia de millas hacia la de ustedes, ¿no? Porque si no es que sería un desorden, ¿no? Todo el mundo robándose las millas de todo el mundo, o sea, no. Entonces, es importante que lo sepan que se puede transferir millas de alguien que no las use a otra persona. Una vez compré mi pasaje de Turkish Airlines por medio de la página de Life Miles, a mí me llega un mail que dice, usted acaba de recibir, de redimir no sé cuántas millas en el trayecto Estambul-Barcelona. Entonces, ya me llegó eso, tiene una reserva, un código de reserva y listo. ¿Qué pasa? Que el día del viaje, por ejemplo, el año pasado, yo siempre hago check-in el día antes. Entonces, me aseguro de ya llegar al aeropuerto con el check-in directamente porque así si algo pasa, si llego tarde o me confundo de aeropuerto, ya tengo el check-in hecho y así no tengo que esperar tanto. Entonces, para pasar de una, yo llevo ya el check-in hecho un día antes. Y cuando estaba haciendo el check-in para el vuelo este de Estambul a Barcelona, me di cuenta que la reserva no existía. Entonces, yo entré ya directamente a la página de Turkish Airlines, que era la compañía que iba a usar, que les recuerdo, es del mismo grupo Star Alliance de Avianca, y no aparecía la reserva por ningún lado. Entonces, claro, yo estaba estresada porque dije, no, ¿ahora qué hice? Yo no sé qué hice, igual me quitaron esas millas. No, no sé, ya, me entró como el estrés, y yo, no, bueno, calma, calma, vamos a llamar. Llamé directamente a LifeMiles y les dije, hey, no entiendo qué pasa, o sea, tengo mi número de reserva, el que ustedes me enviaron, me descontaron esas millas del saldo que tengo en millas, pero cuando entro a Turkish a hacer check-in de mi vuelo, que es mañana, no aparece por ningún lado, entonces estoy preocupada porque ustedes igual me quitaron esas millas. Entonces, ahí en LifeMiles me explicaron que ese era el código de LifeMiles, pero que yo tenía que llamar por aparte a Turkish Airlines y decirles lo que había hecho, que había reservado a través de LifeMiles, que en LifeMiles me habían dado ese número de reserva, pero que no era el mismo que seguramente tenían para Turkish. Conclusión, si ustedes compran con LifeMiles, les envían una reserva, pero esa reserva no es la misma de la otra aerolínea con la que van a redimir, entonces tienen que llamar a la otra aerolínea a decirles, compré mi etiquete con millas de tal compañía, tengo este número de reserva, necesito que me den el número de reserva de ustedes directamente. Y ya con ese nuevo número de reserva, ya uno puede ir redimiendo el pasaje y todo bien, pero sí es como una fuente de estrés porque uno va y intenta hacer el check-in con el código que le dan a uno de LifeMiles y resulta que no existe, entonces empieza a pasar uno de todo por la cabeza y ya uno dice, calma, llama, todo bien, listo. ¿En cuál compañía tienes millas? Por ejemplo, Avianca acumula LifeMiles. En la página de LifeMiles puedes redimir tus millas con cualquiera la aerolínea de esta Alliancy, lo que ya les expliqué. En Iberia es del grupo One World, ahí tienen que, o sea, lo aconsejable para poder sacar el máximo, ahí está el perrito llorando, para sacar el máximo provecho a las millas es usar más o menos siempre aerolíneas del mismo grupo para poder seguir acumulando. Y otra cosa que les iba a decir, por ejemplo, ahorita en Turquía yo viajé en avión, digamos, fui de la zona de Cappadocia a Estambul con Turkish Airlines y también pasé mi tarjeta de millas de Avianca. Entonces le preguntan a uno, ¿acumula millas? Sí, ¿con qué programa? Entonces, Avianca LifeMiles, ya yo lo puse y metí mi tarjeta y también acumulé millas viajando de Turkish Airlines con mi tarjeta de millas de LifeMiles Avianca. Entonces eso también es importante, no solo que ustedes pueden redimir con otras aerolíneas, sino también que con otras aerolíneas ustedes también pueden acumular con su tarjeta la que tengan. Contarles que, por ejemplo, esta vez que yo viajaba, bueno, hice el upgrade para viajar en business también con millas de Avianca, o sea, me adelantaron el vuelo y nadie me avisó. Entonces mi vuelo era con Turkish Airlines directo Estambul-Bogotá, pero como yo lo saqué con LifeMiles, pues a mí nadie, o sea, de Turkish Airlines nadie me avisó ni nada. O sea, menos mal entré cuatro días antes a revisar, porque yo ya tenía ese antecedente el año pasado que estaba esa vuelta del código y que no sé qué, yo dije, ay no, voy a hacerlo con tiempo para no estar estresada. Entonces cuatro días antes llamé y me dijeron que no, que ese vuelo, no, que lo habían cambiado. Y yo, ¿qué? ¿Cómo decir que lo habían cambiado? Pues resulta que lo adelantaron nueve horas. Me dijeron eso en Turkish Airlines cuando llamé y yo, pero, ¿cómo así? A mí nadie me avisó. Yo tengo mi código de LifeMiles. No, bueno, le aviso que para ese vuelo que usted tiene está adelantado nueve horas. Entonces llame otra vez a LifeMiles y dígales a ellos que el vuelo está adelantado nueve horas porque ellos les tienen que hacer el cambio de esa primera reserva para nosotros también darle nuestra reserva. Entonces, tremenda vuelta. Menos mal, lo habíamos hablado, lo había visto con tiempo esos días antes y tocó pegarse al teléfono, llamar, 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 llamar. Y así lograr hablar con la gente de LifeMiles, decirles, hey, ¿ustedes me mandaron esta reserva? Absolutamente nadie me dijo absolutamente nada. En conclusión, ellos pueden cambiar, adelantar, atrasar, lo que sea. Y como uno compró a través del programa de millas, la aerolínea no le avisa a uno directamente. Entonces cualquier cambio, o sea, uno tiene que estar súper pendiente. Varios días antes, súper pendiente. ¿Por qué? Cambian hora, se atrasa el vuelo o se adelanta el vuelo. Nadie le avisó a uno porque como uno compró a través del sitio web de LifeMiles o del programa de millas que tengan, pues nadie le avisó. Entonces ustedes, eso es un riesgo porque claro, si uno es relajado y luego llega y no, ¿qué tal? Entonces uno puede perder su avión. Y era algo que también necesitaba decirles que cuando hagan este tipo de redención de millas de una aerolínea con otra aerolínea, súper pendientes varios días antes. Llamar, concretar, que todo esté bien, listo, todo bien. Y sobre todo también mirar muy bien el aeropuerto desde donde sale el avión. No sé que les pase como lo que... Como mi súper error, ¿no? Que bueno, afortunadamente pude agarrar el avión. Y como siempre los invito a estar súper pendientes de mis historias, de las publicaciones en el feed. Suscríbete a YouTube. Así que muchachos, gracias. Bye, bye. Chao, chao.